Estoy haciendo una carta al abogado de García Luna, se las voy a dar a conocer, creo que la próxima semana, porque se la voy a enviar. Resulta que hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna, por las leyes. Goza de impunidad y no se puede, no procede una denuncia en contra de él. Hay, vamos a decir, tesis jurisprudencia en el derecho en Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos, que protegen a los abogados. No se les puede acusar por difamación y daño moral. Entonces, sí le estoy mandando una carta, que la voy a hacer pública, para explicar eso, que también es al mismo tiempo una protesta, porque no es posible que se calumnie y no se pueda acusar al calumniador o goce de impunidad.